hola a todos amigos aquí traigo un vídeo de una pregunta que llevo preguntándome mucho tiempo de cuál es vuestro juego favorito me da igual que me digáis como si es de gameboy color como si es de xbox o si es de playstation 2 como si es de gamecube me da lo mismo voy a decir pues el mío es el metal gear 3 no pues el mío es el batman arkham city no pues el mío es el border me da lo mismo que juego diga y como si decir que el pokemon rojo o si voy a decir que modula 3 me da igual de cualquier vídeo consola para mí el que más me ha gustado más 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 bueno y me ha encantado el bordela el bordela es la polla si no lo habéis probado probarle os le recomiendo y bueno pues eso es todo espero que dejéis en los comentarios cuál es vuestro favorito venga adiós